Pienso tratarte de ángel hasta el día en que te mueras Y ya nada sea lo que era No existen los cuentos de hadas Inhala el cristal que calza cinderella Me la pela el rapero estrella Mi abuelo si que es estrella Brillando, invitando a bailar Su último tango a la luna llena Blueface, Totiana Scarface, Montana Van de Lee, falsos panas De Parpel Haze, las caladas Faka el rey está en las tablas 666 en su cama I got the key y no la entrada Calvin Klein puesto en su tanga Ni veis épocas pasadas Obey en gorras planas, te empanas Quieres ser like me Parecerse a mi Quieres on a cream y no pueden Pueden Quieres ser like me Parecerse a mi Quieres on a cream y no pueden Pueden Quieres ser like me Quieres ser like me Parecerse a mi Quieres on a cream y no pueden 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 Lo pa' la familia Y pa' todo mi Quieres ser like me Por estar y ayúdame Siempre Ay mama, mírala como baila Su vibrada energía que contagia Tus te quiero son otra vaina La peor de las sustancias Con tu chapa nena Va a haber un problema Haces magia negra Cuando la meneas Paso de monedas Si estás a mi vera Haces que me pierda Y que la sangre hierva Mis santos purgan En guerra Vicky Tupac Mi clan de negro picutan Por las redes sí que insultan Y en la calle ni se buscan Quedáis bajo un palumpas Santo don es vuestra cura Pa' heridas que no supuran La katana de uma zurman Al cuello del que apusa Y se pudra Quieres ser like me Parecerse a mi Quieres on a cream y no pueden Pueden Quieres ser like me Parecerse a mi Quieres on a cream y no pueden Pueden Quieres ser like me Parecerse a mi Quieres on a cream y no pueden Pueden Los pa' la familia Y pa' to' mi equipo Quieres ir por estar Y ayudarme Siempre Quieres ser like me 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 Gracias.